La primera víctima, la primera víctima de algo a hacer. ¿Usted te pasa por traer a Alejandro Niño? Sí, por traer niños, por traer a Alejandro Niño. Lo va a atropellar, lo va a atropellar, eh. La foto antes de la tragedia. Diez segundos antes de la tragedia. Debeberse, llame... ¡Sí! ¡Bien! ¡Soy el campanario! Yo creo que una de las campaneras... ...toxe vive. Ya, yo voy a querer salir. Lo es de México. Ah, este es verdad? ¿Estás tomando la víctima? Miren mira, mira ahí. Mira allá arriba. Mira, que hay un balandro allá. En el cartel de Columpeana. En el cartel. Más la foto como vos. Mala conducta. Bueno, ¿cuándo estás, Eva? Hoy tenemos a Dave Grohl trabajando aquí en la Torre Belfort. En la Torre Belfort de... Él es el guajista de Metallica. ¿Qué es? Aquí en la fila. Dave Grohl, sí. La Torre Belfort.